Me llegó el momento en que le quiero entregar un poco de mi corazón también a mi proyecto y pues es algo que está nuevo, ¿no? Pero igual ya comencé a gestarlo. Entonces ya por eso, ya a Hélder, gracias a Dios, ya quedó sobre una plataforma. Lo importante fue que se logró lo que no se esperaba porque de pronto muchos dudaron, la mayoría dudaron de lo que se podía lograr hacer con Hélder después de la partida de Martín. De hecho, muchos, casi el 70% no se creía en lo que podía lograr la agrupación con Hélder. Pero bueno, fíjate, gracias al Señor todo se dio. Hélder fue una persona valiente, un muchacho valiente que asumió la batalla. Aguantó buen golpe, ¿no? Buena crítica. Sí, aguantamos. Aguantaron, ¿no? Aguantamos.